Los comerciantes ubicados en la intersección de Ramírez con la Torre denunciaron pérdidas económicas luego de que la empresa Aguas del Altiplano cerrara esta importante arteria, ubicado en pleno centro de la ciudad para realizar cambios del colector de agua que se encontraba tapado y saturado. Los comerciantes denunciaron que la empresa no avisó del inicio de estos trabajos y además no colocó las señaléticas de tránsito nocturnas que permitan advertir a los conductores sobre el cierre de esta calle. La gente no puede pasar porque están trabajando, se hace un taco, ya bajó demasiado, demasiado. De un 100%, yo creo que un 80% bajó el ingreso monetario para nosotros. Además, bueno, como lo estaba contando, el hecho de que nos corten la luz, nos corten el agua, el polvo. Pues mal, no nos avisó antes, pues de repente un día para otro aparecieron y hicieron todo el trabajo que están haciendo. Pero nos afecta bastante porque todos estos días estamos ahí cerrados, a veces estamos abriendo, pero no hay gente, o sea, ya está cortado, de esta esquina está cortado. Ya llevamos un sinnúmero de días y todavía no se puede. Mi hijo tiene que sacar el auto, no lo puede sacar. No estoy recibiendo pasajeros porque en un 90% nuestros pasajeros vienen con vehículos. A eso se debe de que tengamos el estacionamiento y estemos dejando de ganar dinero que podríamos arrendarlo. Los comerciantes pidieron respeto a la empresa Aguas del Altiplano y advirtieron que ante cualquier emergencia en el sector están de brazos cruzados, además de que se quedaron sin el suministro de agua. En esta cuadra puede haber un infartado, puede haber una emergencia, y aquí los vehículos no pueden ingresar, ni las ambulancias ni nada. Ahora, si hubo una emergencia sanitaria y tenían que hacer, socavar, hacer trabajos, ya, esa emergencia no les surgió en 24 horas. En primer lugar, no fuimos avisados con la anterioridad que corresponde. Considero que legalmente, así como uno paga grandes cantidades de dinero a la empresa, que desgraciadamente en Chile tenemos un monopolio para la dación del agua. Los locatarios hicieron un llamado a las autoridades de tránsito para que tomen las medidas pertinentes debido a los constantes tacos que se forman en este sector. Según la información entregada por los comerciantes, estos trabajos se demorarán varias semanas más.